A mi era mucho la directora de edad escolar que fue mi profesora en octavo grado. Yo no era un niño que me llamaba lo mejor ni lo peor. En aquel tiempo era mi profesora. Siempre me decía, Robinson, enfocate que estudió Robinson para acá, Robinson para allá. No veía como que ella me molestaba, pero en verdad era un llamado del mercado. Siempre he dicho que lo más importante es la tarea o la tarea de un presumo de la clase que yo le he dado hoy en día.